De bastón, sí, de bastón Y a los que visten pastos, AKR, motores de competición Te vamos a fundir más de un piston Arreglarlo te va a costar un pastón Mi género generó un cambio en esta música por completo Desde que de escolar empecé a escalar Subiendo mi cala, novato Me quieren igualar, rapper de segundo plato A Plutón le mandé su homoplato Seamos reales, haces letras con el flow de otros Incluso son nacionales No me expliques por qué piqué a gente Yo también me piqué y que amarré mis niques Y borréan cita al manaque Letras dirigidas pa'l barrio, nunca Mi expectativa está en superar América Ya que sigue viva Mi estilo viene de Granca, África ¿Naciste aquí? No, pues lo siento, no se fábrica Me entrometo con tu gente porque sé que no se mete Me someto a tu lírica porque sé que no me mata ¿Debutas en este debate? Pues traite a peña que sepa jugar a este deporte Salgo a la calle en busca de contrincante Puede que contrincante no cante ¿Qué vas a hacer chaval si no tenemos freno? Quizás puedas cogernos pero más adelante Salgo a la calle en busca de contrincante Puede que contrincante no cante ¿Qué vas a hacer chaval si no tenemos freno? Quizás puedas cogernos pero más adelante Este es mi párrafo, yo coloqué el bloque y volqué Lo que llamas rap, atrápalo ¿Qué? Soy underground, no me quemo Demostremos, pa' llegar a España no hacen falta remos Bien, es verdad que raper no ligan Pero obligan a ligar para que te sientas alguien Saca tu crítica, va a cambiar Al calcular esta lírica sin igual No hay tongo, mongolo, solo yo y otros dos AKR, foco D, tiene el logo ¿Qué vas a hacer? Casual, tú no sabes nada Único, arma letal, no, las clava como apuñaladas Escucha, no quiero conmoverte rapero Me conformo con moverte de tu estercolero Conozco el realismo, copia el disco Escucha algo bueno y deja de escucharte tú mismo Somos el estrés de buitres Tu hermana está en el quirófano Porque me gustan grandes Salgo a la calle en busca de contrincante ¿Y empiezo yo? Puede que contrincante no cante ¿Qué vas a hacer chaval si no tenemos freno? Quizás puedas cogernos pero más adelante Salgo a la calle en busca de contrincante Si empiezo yo, puede que contrincante no cante ¿Qué vas a hacer chaval si no tenemos freno? Quizás puedas cogernos pero más adelante Yo desanime y sé que nadie se anime Otro como yo, me lo como yo haciendo que rime Dime lo que sea, de todo el modo que controlo Solo sé que violo todo lo que me rodea Soy lo último en métrica La forma que formo mi párrafo Te informo principal tipo índice No crees en la calle en sí, no tengo argumentos Si te pillo en una fiesta en un segundo te reviento Traigo la mierda que no se mueve Eleve mi level y belé por el bien de mi relieve Tía, me hace fuerte la palabra miseria Y lo que pasa es que yo soy poco serio Pa' tu amiga la seria Soy técnico en la técnica, pico con mi lírica Me puse y abuse de estilo pa' que no haya réplica El barrio no tiene ayuntamiento, tiene talento Y la élite está en tramite El reconocimiento valento Busqué y no encontraba trabajo Me cagué en la política, el alcalde se vino abajo Tanto tengo de... En sí como de persona Mi grupo es un fruto, un bruto y esto ocasiona Salgo a la calle en busca de contrincante Si empiezo yo Puede que contrincante no cante Que vas a hacer chaval si no tenemos freno Quizás puedas cogernos pero más adelante Salgo a la calle en busca de contrincante Si empiezo yo Puede que contrincante no cante Que vas a hacer chaval si no tenemos freno Quizás puedas cogernos pero más adelante ARKR 2003 La puta mierda El recopilata del foco Gran Canaria RKS produce El raro y sotana cabrón Yeah, yeah, yeah